Saludos a quienes se encuentran en sintonía de la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos en el Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua, Araura, en el estado portuguesa. El día de hoy, la directiva de la Cruz Roja de Acarigua y también acompañado del personal de Contraloría entregan equipos a este centro asistencial que tanto lo necesita. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta, quien nos va a contar qué es lo que están trayendo hoy al Hospital Jesús María Casal Ramos. Su nombre, por favor. Nieves de Arroyo, muy buenos días. Hoy venimos a hacer entrega de unos equipos médicos al Hospital Casal Ramos. Igualmente lo hicimos al Hospital de Guanare. Pero allá lo hizo el presidente de la Cruz Roja de la seccional portuguesa. Entre los equipos que hemos venido a entregar, tenemos dos unidades de tensiómetro, un aspirador, un glucómetro, oxímetro de pulso y vuelven a sal y vuelven full max. Esas son las que hoy venimos a entregar aquí al Hospital Casal Ramos. Nosotros hemos venido atendiendo a la población desde el mes de julio. Recibimos la primera ayuda humanitaria el 27 de junio. Hemos atendido a la población, ¿verdad? El número de personas que hemos atendido ha llegado a 3.000 personas. Hemos hecho varios operativos. Hemos hecho dos operativos en la Gonzalo Barrio, conjuntamente con la iglesia eclesiástica. Hicimos uno en el apostolado seglal. Hicimos, le hemos entregado también al ejército medicamentos. Y bueno, en fin, hasta donde hemos podido, hemos avanzado con la ayuda humanitaria. ¿Qué tipo de medicamentos han llegado a la Cruz Roja que se pudiera estar? Vamos a conversar con otra de las directivas de aquí, de la Cruz Roja, que nos va a comentar la pregunta que le hacíamos a la presidenta. ¿Qué tipo de medicamentos han hecho ustedes entrega a la población? Ok, buenos días. Sí, los medicamentos que hemos hecho, antihipertensivos, antibióticos para niños, antibióticos para adultos, analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Hemos entregado también tratamientos para la tiroides, para el hipotiroidismo, tratamientos con hipoglicemientes orales. También hemos entregado tratamientos con antibióticos oftálmicos, tratamientos con, para, fuertes para el dolor, pues, para que se entienda mejor, analgésicos. Analgésicos a través, eso lo hemos hecho a través de los hospitales, porque previamente también hemos entregado acá algún, ese tipo de medicamentos, sobre todo los que no hemos podido utilizar en la parte ambulatoria, sino en la parte intrahospitalaria, porque son para uso intrahospitalario. ¿Cada cuánto están recibiendo estos medicamentos que están ingresando desde la Cruz Roja Internacional? Bueno, eso lo recibimos en una sola ocasión, por lo menos aquí, en esta seccional de Acarí Guarauri. Lo recibimos en la fecha que dijo la señora Nieves. Y, bueno, a nivel, ellos han estado como, haciendo la programación en diferentes lugares del país y a las diferentes seccionales, de modo que le llegue a todo el país un poco de lo que llega de la Cruz Roja para la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Muchísimas gracias. Escuchamos las declaraciones de la directiva de la Cruz Roja Internacional, quien, como decíamos antes, hacía entrega de equipos médicos y medicamentos aquí en el Hospital Jesús María Casal Ramos. Ellos alegan que la seccional portuguesa de la Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 personas. Desde Portuguesa, María Ángel Moro Colmenares, BPI TV. ¡Gracias!